Y que pase una de las mañanas más maravillosas de su vida Está en proceso tu rolita Mr. Acústico, aguántame tantito, ¿ok? Alex, ya tiene tu rola, ya ni la hagas de jamón, Alex Ahí está para mi amigo en la parca, y sus temas dormilones ¡Ah! ¡Ahí va! Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir Ahí está parajo el caribeño de parte de la señora Díaz desde New York, New York ¡Ahí va! ¿De qué? ¡Ahí va! ¡Mi mayor anhelo! Quiero quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir Tus caricias Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Yo quiero ser el amor de tu alma, el amor de tu alma El amor de tu alma, es mi mayor anhelo, mi necesidad Mujer Es mi mayor anhelo, es mi necesidad de amarte mujer Ven que necesito tu calor, porque yo quiero abrazarte Yo quiero ser el amor de tu alma, el amor de tu alma Es mi mayor anhelo, es mi necesidad Es mi mayor anhelo, mi necesidad Es mi mayor anhelo, mi necesidad Ven que este pobre corazón se está muriendo por no tenerte Ven que este loco está sufriendo, está sufriendo por tu amor Por tu amor, por tu amor Yo te doy que, yo te doy salsa, el zampaje Para ti mi amor, te amo Que vale, que vale, que vale, tranquilo mi poris, tranquilo Bueno, vamos a proseguir en esta mañana Se me está metiendo el pinche diablo aquí, en la cabina Ya no sé ni qué chingados hacerme acá